La unidad muestra simultáneamente la hora del día, la temperatura y la humedad. Para configurar la hora, bastará con deslizar el interruptor a Close Set y establecer la hora exacta por medio del botón de Hora y Minutos. Una vez termines, regresa el interruptor a la posición de bloqueo. También podrás elegir entre el formato de 12 o 24 horas. Si deseas visualizar tus últimos valores mínimos y máximos registrados en la memoria, bastará con presionar el botón de Memoria de Humedad una vez para ver el valor máximo y una segunda vez para ver el valor mínimo. Para regresar a la lectura actual, presiona durante 10 segundos el botón.